La definición del poder Yo, en la definición del poder, soy un poco estricto, en el sentido de que yo no considero ni que exista poder económico ni que exista poder hidrológico. El único poder que existe, o sea, critico las categorías porque hace Galbra y hace la anatomía del poder, el único poder que existe para mí es el de la boca del fusil. Los demás son poderes derivados, o son poderes que no son poderes de verdad. El poder económico es, si yo le hago a usted una oferta, usted me obedece, pero yo tengo que hacer una oferta, demuestro que a usted no mando. El mando es, efectivamente, que yo le ponga una pistola en la cabeza y le digo, o hace lo que le mando, o le pego un tiro. Eso es muy distinto, porque desde el momento en que tengo que pagarle, ya a usted no mando, ya me cuesta a usted algo. Y además, en el caso de que yo tengo que pagarle, usted puede rehusar mi oferta sin perder nada, que da igual que está. Entonces, sigue siendo libre. El poder es cuando yo la amenazo, con el uso de la violencia, con la amenaza de privarle de algo a lo que tiene usted derecho. Por ejemplo, de quitarle usted su casa, quitarle su propiedad, etc. Estoy amenazando con algo, quitarle algo que tiene derecho. La amenazo con un mal, lo otro es prometerle un bien, y es muy distinto. Y la ideología, yo lo considero, obviamente, es innegable que hay influencias, es decir, que los medios de comunicación pueden influir, que hay técnicas de persuasión o de marketing muy poderosas que pueden influir en las personas, pero pueden influir. Porque si fuera así, ninguna empresa, por ejemplo, existente, quebraría. Simplemente contratar a los mejores expertos en publicidad, marketing, pues nunca quebraría. Ningún partido político en el poder perdería nunca las elecciones. No habría ningún régimen político existente con todos los medios de propaganda que cayera. Porque no es capaz. Al final, la ideología es algo autónomo, y es algo que depende de nosotros. No, repito, tampoco estoy negando que no influya, pero digo que no es un poder. Quiere decir que una persona puede resistirse a ella. Vale. Si no, porque estamos aquí nosotros. Claro. Bueno, en parte... El hecho de que estemos aquí demuestra que se puede hacer un contradiscurso. Sí, sí. Lo único que a veces también depende de si eres consciente de que estás siendo influido por esas ideologías o esas ideas externas. Sí. Y cuando no lo eres, cuando no eres consciente de ello, a lo mejor eso sí que podría ser un poder latente, ¿no? Donde te convencen de que tú realmente crees que quieres lo que quieres, cuando en realidad es una idea que han infiltrado en ti. Todos intentamos infiltrar ideas. Yo también. Pero yo creo que debe ser una sana competencia entre ideas y que gane la mejor. Pero digo que no es un poder. Yo no tengo poder. Yo sé que cuando hablo a algunas personas las puedo convencer y a otras no. Porque no puedo. No puedo. No tengo poder sobre ellas. Y por qué sobre unas las convence y otras no. Es que no es un poder. Es una capacidad de argumentación. O las personas o me explico yo mal o no soy capaz de hacerlo. O unas personas no entienden bien lo que yo digo. O no son capaces de entender las consecuencias que yo digo. No quise que yo tenga la razón. No soy capaz de convencer a todos. Pero eso va al revés tampoco. A mí muchas ideas muy en boga, muy mayoritarias, a mí no me convencen. A pesar de que las meten por medios de comunicación, a través de que las escucho en la radio, a través de que la televisión las encuentro en decenas de libros. Pero no me convence. O sea, no pueden conmigo. Y si no pueden conmigo, otras personas tampoco podrán. Entonces no es un verdadero poder. O sea, no es un verdadero poder.